Gregorio Santos Guerrero continúa en campaña política por diversas regiones del país, buscando recolectar firmas para cambiar la constitución propuesta que ahora mantiene con su partido Más Democracia. Gregorio Santos es presidente ahora de una alianza entre el Más Regional de Cajamarca y Democracia Directa. Y una de las tareas de esta alianza político-electoral es el recoger firmas a nivel nacional para el cambio de la constitución. En esta gira por el sur del país se pretende tener algunas alianzas con movimientos regionales y de organizaciones de sociedad civil a fin de que todos los sectores puedan ser beneficiados. Esta semana está en Cusco, la próxima semana visita Arequipa y así va a recorrer el sur. En el sur todavía no teníamos fuerte organización, creo que con este recorrido se va a fortalecer. Obviamente el Más Democracia tiene una estrategia de fortalecer nuestra organización a través de alianzas, pero alianzas con liderazgos locales, alianzas con liderazgos regionales, incluso con representantes de organizaciones sociales, que es para nosotros la manera más correcta de forjar una unidad desde abajo. Igor Irigoy, dirigente del movimiento de afirmación social en Cajamarca, restó importancia a la presencia de algunos políticos que pretenden desconocer el liderazgo de Santos Guerrero. Lo que están haciendo algunos dirigentes de Lima es tratando de confundir, pero yo creo que eso ya está esclareciéndose. Nosotros tenemos la inscripción regional y tenemos los estatutos, estamos de manera formal. Esperamos que ya los dirigentes nacionales ni una vez por todas retiren esa actitud, toda vez que vuelvo a repetir, quien es en realidad el verdadero fundador del Más en el país es Gregorio Santos con un sinnúmero de líderes.